¡Vamos! Grande gracias a Dios y a este colectivo de entrenadores que tengo y a estos muchachos que de un principio supieron de riar en el terreno prácticamente y lograr lo que hemos logrado hasta ahora que es esta clasificación en el cuarto final y nada, muy contento, muy contento y también hay que reconocer el trabajo de Ariel y de Santi Espíritu que batallaron hasta el último momento por la victoria y eso es fundamental. Desde un principio tuve una muy buena preparación, nos enfocamos primero que nada en llegar a Postes Pobrada y aquí fuimos enfrentando a un equipo de Santi Espíritu que se vio muy fuerte el rival pero bueno, fuimos un poco mejor que el terreno y bueno, salió el resultado que todos esperábamos. En el noveno llegamos puesta arriba, nos habían remontado dos carreras perdiendo por una me tocó venir a tocar la bola, no hice el trabajo que me tocaba y ya después me enfoqué en pegarle la bola para poder avanzar el corredor y salió la condición y en el último inni también fui a pegarle la bola y que saliera lo que Dios quisiera y salió la carrera y la victoria del equipo. Me compliqué en ese inni que vine en el noveno, yo debido estaba un poco cansado pero bueno, me supe reponer que es lo importante, los pistes grandes se reponen en los momentos difíciles pero bueno, como ya vio, vine en el otro inni y me supe reponer que es lo importante y como ya vio la victoria para el equipo. Salimos del terreno a buscar la victoria, desde el primer inni como ustedes vieron nosotros salimos todo el tiempo a atacar, a atacar, tratando de, sabíamos que la fuerza de ellos, la fortaleza de ellos era en el bullpen atrás y salimos del primer inni a buscar las carreras, nos remontaron y ustedes vieron el equipo, nosotros reaccionó, hicimos las carreras, no pudimos cerrar el juego en el noveno inni y yo el traste ahora con la derrota con un error. Pienso que al bate, hice un buen trabajo porque crucé cinco carreras para el equipo en los tres juegos, realmente es un picheo bien profundo desde el final del río y no solamente yo, sino el equipo entero hizo un buen trabajo, se hicieron bastantes carreras para el picheo que tienen ellos, pienso, estuvimos adelante en dos partidos, excepto el anterior a este, que si nos batearon con facilidad y el margen de carrera fue muy amplio, pero creo que bueno, se luchó, no se pudo una vez más lograr la victoria, pasar de esta etapa y perdimos en tres juegos y ese es el resultado.